Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar una vez más, un viernes más allí. Hoy es 17 de septiembre, así que os recuerdo que hay tiempo hasta el día 21 para poder apuntaros a la webinar gratuita que desarrollaré el próximo jueves 23 para hablar del arte y la transformación social, estas nuevas herramientas que queremos trabajar, afrontar a todo tipo de profesionales para poder ver, abrir un poco más las puertas y descubrir que hay más allá. Así que dicho esto, invitaros a pasar por la web de Arte y Trabajo Social o al Facebook o al colegio también de Trabajo Social para ver y acceder a esa inscripción. Dicho esto, hoy os invito a conocer un centro que lleva trabajando muchos años y varios años en Oviedo, asentado en Oviedo. Es un centro de atención psicosocial en salud mental que se llama Ate y Havana y hoy me acompañan aquí para contarnos todo el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de estos años. Tengo aquí a Sara Fernández y a Verónica García, que ellas son trabajadoras sociales del centro y también, por supuesto, parte del equipo de Ate y Havana. Muy buenas, ¿qué tal Sara? ¿Qué tal Verónica? Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantadas de estar aquí contigo. Y yo, yo, de tenerlas allí. ¿Qué tal vosotras? Pues bien, bien. Agradecidas porque nos sacas un poco del trabajo burocrático y vamos a reconectar un poco con la esencia de Ate y Havana gracias a la propuesta. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Bueno, cuéntame, contarme cualquiera de las dos, la que queráis o ambas, cómo nació Ate y Havana, porque yo sé que tiene unas raíces feministas que a mí me atrae muchísimo y sé que llevas eso, ¿no? En sus raíces. Así que contadme un poquitín. Cuenta, cuenta, cuenta. Pues Ate y Havana surge un poco de la rebeldía, ¿no? De Vero y Mía un poco contra el sistema organizado este de servicios sociales, sobre todo en cuanto a salud mental, ¿no? De la rapidez que conocíamos, que va variando y ya va evolucionando un poco. Es verdad que en ocho años, bueno, las cosas van mejorando, pero cuando nosotras contactamos por primera vez con el colectivo y con el funcionamiento de la salud mental en Asturias, pues era un campo muy cerrado a lo sanitario, donde los trabajadores sociales y los profesionales sociales tenemos... A lo sanitario y al ocio. Y por lo social, al ocio, sí. O sea, va como un campo de intervención real, ¿no? De mejora de la vida de estas personas. Había CONATOS, ¿no? Alguna asociación, gracias a las que nosotras pudimos entrar en contacto con este ámbito, pero siempre tuvimos la idea de que se podía hacer más, ¿no? De que se podía hacer un proyecto más ambicioso desde el trabajo social puramente y, como tú dices, con esta perspectiva feminista, principalmente porque por la sensibilidad en la que nos educan a las mujeres, pues aprovecharla para darle mezclado esto con esta rebeldía, ¿no? Que te digo, de ver que las cosas se pueden hacer de otra manera y de que está bajo mínimos el tema. De ahí surgió la idea de hacer un proyecto de intervención social en salud mental dirigido a la recuperación de las personas, a la rehabilitación psicosocial y social en lo que nos afectaba y en lo que nosotros podíamos participar. Nos formamos, nos formamos, yo me formé, hice un máster de rehabilitación psicosocial y salud mental, formó un trabajo social sanitario, porque esta es otra lucha, ¿no? Que tenemos los trabajadores sociales. La titulitis, exacto. Y este ámbito sociosanitario, que parece que en lo social nos quedamos cortos, en lo social no tenemos sitio y al final nuestra profesión abarca todo eso, y más en un colectivo que su principal debilidad y problema y sufrimiento es un problema sanitario y de salud. Exacto. Ese es el eje, ¿no? Creo que aquí es donde hablamos de quienes quedan entrampados en este sistema, los usuarios que siguen teniendo necesidades, que sigue habiendo baches enormes con algo tan grave como es la salud mental y en donde, claro, hay profesionales dispuestos y hay un sistema que no lo permite, justamente. Pues de aquellas necesidades nuestras de cambiar un poco nuestra parcela de la vida, pues el resultado fue una cooperativa, somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Esta forma jurídica también rompió un poco los esquemas que se venían aplicando en el Principado, que venimos de mucho el movimiento de asociaciones. Nosotras pretendíamos hacer esto y aquí sí que la perspectiva feminista está clarísima, porque pretendíamos, no pretendíamos ser, no pretendíamos generar un recurso paliativo, un recurso comodín, queríamos un recurso que fuera formal, que tuviera una forma jurídica estable y que además como mujeres nos diera la oportunidad de crear una empresa, a través de la cual... Y personalizar también el trabajo social, de tus colores del logo, los colores de Ateyabana, que son el morado y el naranja, el morado por mujer y el naranja por el trabajo social. Claro, claro que sí. Y decirme, porque igual, bueno, para las personas que son de aquí de Asturias, os suena Ateyabana, pero ¿qué significa Ateyabana? Pues Ateyabana es una frase hecha, que se utiliza para definir, principalmente, aunque luego tiene otras acepciones, que mejor no entramos en ellas, porque tendría que ser en otro horario, la principal es que es lo que se decía cuando los tejados antiguamente en las casas de las zonas rurales no estaban cubiertos por abajo. Entonces se deja desde los desvanes a tejavista, vendría a ser la... La verdad que yo creo que no me acuerdo ya de cuál fue la primera idea de por qué Ateyabana, ¿no? Creo que ya no me acuerdo, porque recibimos tanta información después, pero bueno, en principio sí que pretendíamos que representara el lar, ¿no? El hogar, la zona donde las personas se encuentran en seguridad. Luego la gente lo interpreta de muchas maneras, y algunas interpretaciones son dignas de replantear solo todo, porque hay gente que lo relaciona directamente con los problemas de salud mental, y ve ahí una conexión con el nombre. Otro motivo era porque aquí se dice que las personas con problemas de salud mental están como tellas. Entonces lo que decidimos también, de alguna forma, hacer la metáfora de ver las cejas desde abajo. Claro, claro. No desde abajo, eso. Muy, muy poético, muy chulo, muy chulo, me encanta. Me gusta mucho llegar a Ateyabana, ¿eh? Pero a mí queríamos una palabra asturiana también, pero bueno, al final tenía que ser. Muy bien, muy bien. Pues entonces vamos a poner este énfasis, el colectivo al que estáis apoyando psicosocialmente, es a todo el colectivo, con personas con algún tipo de discapacidad y problemas de salud mental, ya sea graves o no. Ateyabana se crea para dar respuesta a las necesidades psicosociales de las personas con trastorno mental grave, en el año 2013. Este es el plan de base. Si es verdad que a lo largo de estos ocho años, entre la crisis económica y ahora la crisis del COVID, pues y también en beneficio del colectivo, el concepto de problema de salud mental se amplió. En beneficio del colectivo digo porque favorece la desestigmatización del trastorno grave y muy a pesar de que va a empeorar la calidad de salud mental de la sociedad, o sea, la salud mental de la sociedad en general va a peor. Entonces actualmente nuestro eje principal sigue siendo el trastorno mental grave porque sigue habiendo ahí una descompensación a todos los niveles de las áreas de intervención, pero también es verdad que ya hace años que venimos atendiendo otro perfil que no encajaría en el trastorno mental grave, son trastornos más pasajeros o efectivos de determinados trastornos por agentes externos, por problemas externos y no tanto biológicos. Pero bueno, el eje central y el trabajo principal es y queremos que siga siendo la atención a las necesidades psicosociales de las personas con trastorno mental grave y de sus familiares también. Claro, claro, como apoyo, desde luego, porque tenéis ahí este centro como apoyo, como momento, digamos, de respiro también para lo familiar, que eso también es importante, claro, claro, para sostener a esta familia al completo, desde luego. Entonces tenemos este centro como centro de apoyo, tanto en lo social, insisto, como en lo psicológico, claro que sí. Vale, y hay algo innovador en Ateyabana que tiene que ver con las actividades que desarrolláis. A lo largo de todos estos años hemos visto muchas, yo tuve la suerte de poder conoceros antes en algunas entrevistas y tal, y la verdad es que ahora lo que he visto a lo largo de este año tan difícil y que venimos ahí como saltando obstáculos en obstáculos es que hay una herramienta maravillosa que habéis utilizado de una forma extraordinaria para participar, para empoderar, para fortalecer un poco la autoestima, pero ya me lo confirmáis, a través de la radio. Contadme un poquitín cómo surgió esta idea y bueno, cómo nació este, y cómo participan y cómo se lleva, vaya. Pues el programa de radio, esto es una idea que yo creo que está en la cabeza de muchas de las personas que trabajamos en esta línea, en salud mental. Lo que pasa es que es difícil de ejecutar. Nosotras tuvimos la experiencia de que la gente, el equipo de Radio Cuca, conectó con nosotras a través de alguien que nos conocía y gente muy alternativa y gente que está muy a favor de ceder sus espacios, ceder su espacio radiofónico para quien quiera, para quien quiera ver un mensaje diferente. Y pues así se puso la oportunidad por delante, con el espacio de Radio Cuca. Y luego la manera que tuvimos de... Era una idea que eso, venía ya revoloteando, no sé, desde hacía muchos años, porque hay grandes ejemplos de radios gestionadas por personas con trastorno mental grave. Por suerte, sí. Principal la colifata, que para nosotras es uno de los... La inspiración en Argentina. La inspiración. Entonces aprovechamos, desde luego cogimos esa oportunidad y aprovechamos hace tres años que por el... Yo creo que fue por el... Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, al final se hizo en diciembre, pero pusimos sobre la mesa la idea de hacer una exposición de arte. No quiero generalizar, porque tampoco se puede decir que todas las personas con problemas de salud mental no. Pero sí es verdad que el arte es una herramienta de expresión emocional para cualquiera, ¿no? Y los problemas de salud mental tienen mucho de necesidad de expresión emocional. Entonces, pues teníamos un chico que era escultor, un usuario, un chico que venía al centro que era escultor. Habíamos tenido ya el caso de una chica que había... Era fotógrafa. Y la fotografía, de hecho, fue el canal por el que ella... En el que ella encontró la fotografía. Y su fotografía, con un cierto nombre que... Sí, profesional, con... Premios, sí. Y realizó una exposición en su proceso de recuperación. Ella, uno de los objetivos era realizar una exposición pública. Que la realizó en el auditorio y vendió absolutamente todas las fotografías porque es una artista, es una artistaza. Y luego, pues resultó que personas que parecía que no tenían ningún interés en el arte, cuando nos pusimos a preparar la exposición, pues resulta que sí. Sí, a través de la poesía, a través del dibujo, a través de la fotografía, a través de la escultura. Tuvimos colaboraciones muy interesantes. También, el hermano de uno de los chicos usuarios de Ateyabana está estudiando, estaba estudiando, ya voy a acabar, en la Escuela de Artes y... Sí, el trabajo de fin... El trabajo de fin de carrera, sí. Nos propuso, quería explicar a través de un experimento de arte, la esquinafrenia. Entonces, por ahí, por ahí se destapó, se abrió una vía en las... ¡Qué bueno! Encontraron... Y de ahí surgió la idea, es verdad, de hacer la exposición. Esta exposición se hizo en el Manglar y duró un mes. Y a lo largo de ese mes, pues fuimos organizando otras actividades también en el Manglar. Una timba poética, que realizamos con el poeta Asturiano El Suárez, que fue una experiencia absoluta. Además, es un tío que tiene un carisma ahí, que encajó súper bien con la idea del proyecto. Y otra de ellas fue hacer un programa de radio con Radio Cuca, en el Manglar. Y bueno, llevó una preparación y encontraron ahí también, pues, en el micro, ¿no? Claro, la ventaja de la radio es que puedes hablar y no te ve nadie. Claro. Y la libertad que te da eso a la hora de expresar lo que tienes dentro, si la conoces. Y es una herramienta absolutamente terapéutica. A día de hoy, pues, ya llevan 41 programas. O 31. 31 programas. ¡Qué bueno! Lo preparan a lo largo de toda la semana. Pues aquí le mandamos un saludo a David, que es el monitor que lleva. A todas y a todos, lógico, a todas. Sí. Y pues esta es una herramienta que funciona muy bien. Que funciona porque además permite participar a todos los perfiles que nos podemos encontrar dentro de las personas con trastorno mental grave. Haya discapacidad también intelectual o no. Las secciones se adaptan un poco a las necesidades y a las inquietudes de cada uno de los usuarios. Y algo tan importante que es la participación de eso, ¿no? De elaborar toda la idea, todo el programa con sus ideas. No es que uno les dice, pues mira, tal cosa. No, no. Es que es a partir de ellos, con ellos y para ellos. Vaya. Y eso es empoderarse. O sea, al final, cuando hablamos de la acción psicosocial, hablamos de eso. Exacto. Y que asuman roles activos y responsabilidades. Y que además, si eso tiene una repercusión social, que lo tiene, porque en Asturias no se había hecho un programa dirigido y gestionado y ejecutado por personas con problemas. Eso genera un cambio, debería generar un cambio o favorecer un cambio en la sociedad. Y esa línea también es importantísima. Lógico, lógico. Muy orgulloso. Hay algo que no me quiero saltar, pero primero quiero preguntaros en esta respuesta, que ya que estáis aquí, sois la voz de ellas y ellos, ¿no? ¿Qué representa esta actividad, esta como tantas otras, este lugar que les da a Teyavana para expresarse, esta comunicación? ¿Qué implica, más allá del empoderamiento, en ellos? ¿Qué surge? ¿Sabes? Yo pienso que siempre decimos, cuando las personas llegan aquí, vienen normalmente con un currículum de ya haber pasado por varios centros y estar muy medicalizadas y muy absorbidas por el sistema de atención regular. Y a veces creo que no hacemos nada. A veces, lo hablamos muchas veces, Pedro y yo, hay un cambio y suele ser un cambio que viene rápido. Suele ser a los diez días. Un clic, el famoso clic, ¿no? De un día para otro. Llegan y cambiaron. Se cambió su expresión. De repente hay una sonrisa que no había, hay una clima, hay una relajación. Y yo pienso que este centro, es un centro pequeño, no pretendemos que sea más grande tampoco, está bien así. Da seguridad. Da seguridad. Da una zona de personas que vienen muy vulnerables porque tienen, llevan sufriendo el rechazo social y el trato un poco vejatorio, ¿no? Y un poco de valorar a la persona, ¿no? Parece que la persona que tiene un trastorno mental ya es un trastorno mental. Ya todo lo demás desaparece. Y, pues, porque sí, porque es en lo que creemos, no hay, no es ningún esfuerzo, por eso digo que creo que no hacemos... Claro, sí, sí, lo tiene. Es simplemente una cuestión de, pues, de enfoque profesional, que es en el que creemos y es el que aplicamos naturalmente. Y las familias encuentran lo mismo. Y ahí también hay un cambio. Cuando la familia ve, o el familiar de referencia ve, que la persona empieza a estar dispuesta a generar cambios en su vida, también la familia o la persona de referencia cambia su actitud hacia la situación, ¿no? Y que se abran porque tienen miedos, porque nadie les dio herramientas, porque llevan muchos años peleando con algo que no manejan. Lo mismo que principalmente es eso, es un grupo de seguridad que todos necesitamos y todos tenemos. Pero los trastornos de seguridad, ¿no? Y los trastornos de seguridad. Y este colectivo, pues, lo tienen más complicado. Aquí encuentran eso. Y luego ya encuentran otras cosas. Encuentran metodología, encuentran... Pero principalmente encuentran eso. El camino, el maravilloso camino que hacéis de integración, ¿no? Para todo este colectivo. Con todos los obstáculos que esto implica, pero que vais sorteando estupendamente. Antes de marchar, quiero que me contéis qué formación tenéis en marcha. Porque sé que todavía hay tiempo de apuntarse, quien quiera, para ello. Contadme un poquitín. Tenemos una formación de valoración y diagnóstico social. Es enfocado a trabajadoras sociales utilizadas en salud mental. Porque, bueno, detectábamos también un poco por informes y por cosas que nos vienen de otras áreas que había poca especialización en salud mental. Bueno, creamos esta formación. Actualmente, pues, la estamos dando a través de colegios de trabajo social. Y la próxima que tenemos, que empieza la próxima semana y todavía si hay alguien por ahí que quiera apuntarse, pues va a ser a través del Colegio de Trabajo Social de Huelvo. Perfecto. Perfecto. O sea, que podemos entrar al enlace de Yavana o también del colegio. Eso es. Perfecto. En el Facebook. Sí, lo tenemos. Y en el Facebook también está. Vale. Pero si no, en la página web del colegio, pues, pues, venga. Lo voy a apuntar aquí para que quede, para que le interese. Lógico. Lógico. Y yo quiero agradecer enormemente vuestro impulso, vuestras ganas por todo ello, vuestra pasión por esto, ¿no? Por querer cambiar las cosas y este trabajo que lleváis haciendo estupendamente. Muchas gracias. Y enhorabuena también por tu iniciativa. Enhorabuena a vosotras. Enhorabuena a vosotras por tantos años y todos los que quedan. Gracias por vuestros esfuerzos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.